No come Don Francisco Ponerse bonita, póngase los aparatitos Que no es de leche Ay Nonita, usa de leche ¿Mayonesa? ¿Mayonesa quiere? Ay, voy a poner Bueno Mayonesa Mayonesa Ponte Nonita, mayonesa Vamos a poner La pastilla tiene que estar bien bonita Porque tenemos una fiesta Nonita No, pero vamos a hacer una fiesta Linda Nonita Una festita Póngase contenta Ay Nonita, pero que fiesta Che, parece 10 años Menos Que digo 10, 20, 30 No le doy ni 60 años Nonita Una festita Fiesta Fiesta Cargarito Mirad a Nonita Que cosa hermosa Venga Nonita No se me diste decirle algo A usted parece Si me le da parte del civil Yo me he cargo Ah, permeno Si no hijo A la mochiquita Porque a la buena y feliz ¿Se ve? Si, si, si Vamos Vamos La picadita Vamos Siéntese Siéntese Ya va, ya va la picadita Nonita La de los ojos dulces Esos ojos que ha visto nacer árboles Para morirse y luego volver a nacer Nonita ¿Le dijeron quien me ha venido? No Francisco Es un buen muchacho, Nonita Tiene un buen muchacho, Nonita Y aun la quiere mucho Y me parece que a usted también le gusta, Nonita Ay, Nonita Usted tendrá que pensar en su futuro Asegurar su porvenir Algún día podemos faltar, Nonita Y la picadita chichabero La chuta que la parió Por la picadita, Nonita Ay, esa picadita No, me pastiquen Te decía Que ese Francisco es un buen muchacho, Nonita Tiene un kiosco cerca de la avenida Si usted vio ese kiosco Está lleno de chocolates Caramelos de menta Pastillas de naranja ¿Chocolata? Tiene una habitación llena ¿Va a venir el Francisco ahora? Si, debe estar por venir Va a comer un asadito con nosotros Y esta noche Se la va a llevar ¿Va a pagarle la chocolates? Lo que usted le pida, Nonita ¡Penómeno, Nonita! ¡Penómeno! ¡Penómeno! Carmelito ¿Todo listo? Todo arreglado, Carmelito ¡Todo arreglado! ¡El Sorelo! ¡Llegó el Sorelo! ¡El Sorelo! El fidanzato animario ¡Muy bien! No lo mismo a stiron salatito ¡Pase Don Francisco! Adelante ¡Hola María! ¡ timeline! ¡Adelante Don Francisco! ¡Pase Don Francisco! ¡Pase Don Francisco! ¡Pase Don Francisco! ¡Pase Don Francisco! Ahora te voy a hacer tu bisabuelo. Ah, tu bisabuelo. Te puedo dar un besito, ¿cierto? Un besito, un besito. Sí. Tienen que saludar a Norito. Ah, por supuesto. ¿Nora? ¿Vio que vino? ¿Recesco? Sí. No. Que haya chocolate. Ah, aquí tiene, mi hija, aquí tiene. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Les trae flores, las flores? Les trae malos recuerdos. No sabía, chiquito. Me permiso, don Francisco. Voy a abrir el asado. Bueno. Bacita, le trae pan para los chorizos. Sí, va. Sí, va, ahí va. Bacita. Sí, venía a descargarme. Sí, venía a arreglarme. ¿A arreglar qué, Bacita? Bueno, bueno, bueno. Lo voy dejando, así se dicen sus cositas. Chiquito, chiquito, chiquito. No sé, Bacita. No hablaré de su vida. De Dios. De las cosas que tiene el Dios, no se le interesa mucho, ¿verdad? Ah. Y de Catanzaro. No, 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 no. Díselo nombre. No, no. Se va a pensar que se casa por interés. Ah. Una vez que se case, bueno. Ah. Díselo sabe. Ah. Ah. Nos dejo así se dicen sus cositas. Bueno. Buenas. Jajaja. 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 Arrrrrr... ¿Sobre mi negocio? ¿La quiste más? Eh, no, pero... ¿Pero qué sabe que ya tengo más? ¿A mí me parece que parezca esta cena? Eh, sí, 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 sí. ¿A qué me vas a dar? Eh, la cioccolata? Sí, la cioccolata. Ah, ¿se acuerda de Catanzaro? Ah, ¿se acuerda de Catanzaro? ¿Qué tiene a gente Catanzaro? Catanzaro, bombino. Ah, buen vino. Ah, tiene bodega. La pasta. Ah, fábrica de pasta. Ah, ¿qué cosa? Ah, ¿qué cosa que...? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un ciclín de Catanzaro? ¿A la pita de oro? No, marisco. Ah, marisco. Ah, sí, marisco. Pica el marisco marco. Marco pesquero. Porque se agarra y se mangia. Claro. Ay, nonita. Bueno, 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 perdón sin interrumpo, pero ya está el chorizo, nonita, ¿eh? Igual. No, 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 no. Chicho, la fábrica de pasta es para vos. Eh, no va a ser mejor que deje de chupar, don Francisco, en dos horas tenemos que estar en el civil. Pero sí, como es. ¡Achula! Tienes que tomar, que con esto no vas a solucionar. ¡Nada! ¿Qué? ¿Qué, qué carnero? Métate los traguitos, don Francisco, ¿eh? Bueno, bueno. Hola, Martín. Toma un traguito, Martín. ¿Qué haces, don Francisco? No me digan dos. Y bueno, pero ahora te vas a ir a mi bisabuelo. Ah, sí, pero ¿y después de cantar? Ah, claro, después de cantar. Claro. Tengo que irme. Ay, qué daño. Sí, tengo que irme a trabajar, pero no se preocupe, que todavía hay otra oportunidad. Bueno, Martín. Chao. Se te puede, Chicho. Se te puede. Pero, ¿qué le digo, ah? Que te esperamos una oportunidad, don Francisco. Chicho, que... Ah, salte de la contar. ¿Qué tiene? Es que usted me dijo que estaba tan mal. Pero que esa noche casi se nos queda. Si no tuvimos que hacer respiración boca a boca. A ver, Chicho, un brindis por los novios, ¿eh? Por los novios. Por los novios. Por los novios. ¿Qué pasa si ahora se mete a la brisa? Ah, es un besante. Otro brindis por los novios, ¿eh? A ver, novios. ¿Qué pasa si ahora se mete a la brisa? A ver, a ver, novios. ¡Porque tan solo! Vamos, no, no, no. Vamos, arriba. Gritemos. ¡Felicia de nuevo! ¡Jabba! ¡Gracias! ¡Chocolata! ¡Chocolata! ¡Siéntese ahí! ¡No hay! ¿El caramelo? ¡Tampoco! ¡Ma tengo fame! ¿Qué tenés? ¡Ahhh! 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 ¡Doscientas cajas de chicle! ¿Chicle? ¡Si! ¡Chicle! ¡Vamos a darme chicle! ¡Ahhh! ¡No! ¿Qué a mí? Nonita ¿Está bien? ¿Eh? Hace dos meses ¡Dos meses! ¡No le duele nada! ¡No! ¡Ahhh! 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 Escúcheme bien lo que voy a decirle! ¿Eh? ¡Yo! ¡Sé todo lo de la herencia! ¡Lo de Catanzaro! ¡Catanzaro! ¡Ahhh! ¡Sabe lo que le estoy diciendo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Y de la herencia! ¡Y de la... fábrica de vino! ¡La bodega! ¡La fábrica de pasta! ¿Pasta? ¿Me vas a hacer de la pasta? ¡No! ¡No! ¡De los mariscos! ¡De los barcos! ¡Ponía de muchos manistas! ¡Ponía de los barcos! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Eres tan vieja de mierda! ¡Qué! ¡Ay, ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué tesoro! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me aguante también, Fernando. Un maestro. Mirá cuando me vean llegar mañana. Un maestro. Mi palabra se pagaba lo que decía Carmelo Espagón, ¿sabés? Un maestro. ¡Carmelo! ¿Este apio no está pasado? No, no, no te van a llegar. ¡No puedo! ¿Voy a llegar? ¿Voy a llegar? No. Mirá cuando me veas. ¡A la varicada! ¡Ayúdate un poco! ¡La salle! ¡Dió santo! ¡Dió santo! ¡Venga Angiola! Venga a recalzarme. Es increíble Un hombre como él Mírenlo como está Destruido, destruido Pero yo te tengo que ver ¿Cómo que tiene que ver? ¿Susté dónde lo ha trabajado? Él no estaría como está Bueno María, hoy empecé Pero hágame el favor Un parásito viniendo costillas de mi hermano Pero ahora resulta que el culpable de todo soy yo Yo nunca pido nada Carmelo, ¿cuándo te pedí algo? Yo solo tengo mi música Su música, su música ¿Pero de qué música me habla? Si en 20 años no compuso un solo tema ¿Sabe lo que es usted? Un fracasado Eso es lo que es, un fracasado ¿Un fracasado no María? ¿Eso no? Sí, un fracasado Carmelo, Carmelo, ¿dónde vas? Carmelo Déjame María Necesito pensar un poco Carmelo, no vas a hacer una locura Carmelo No María No va a pasar nada Carmelo Hermené Hermené Carmelo